Bueno pues, buenos días, buenos días, estamos entrando con esta panorámica fabulosa, que ya teníamos varios meses que no entrábamos con esta vista única, el convento de San Francisco de Asís, el antiguo Mercado Sotelo, hoy la majestosa e impresionante Plaza San Francisco, donde se encuentran también unas nieves que son típicas de aquí de Sombrerete, Zacatecas, México, el pasaje San Francisco, y si no se llama así, yo ya lo bauticé, a mí me vale, ya saben, nieves don Mere, son más de tres generaciones, es nieve de guayaba, nieve de fruta, sí, de Tuti, José Alberto Flores Montelongo, vea usted, vea nada más la arquitectura que data del siglo XVIII, un estilo barroco, habla, estoy regando, hasta el de la canasta va enojado, mi rey, antes me hablaba chiquito, no le haces que lleves el chocolate colgando, mira nomás, y el garampiñado por un lado, así me gusta, y acá está, ahí está, lo mejor de don Mere, ahí lo tiene, sí señor, bueno pues así estamos nosotros, estamos empezando por la que se le gana el rancho, muy temprano, ave María Purísima, ahí está, lo que yo estaba esperando, disfrútenlas, energícese. Oigan nada más las campanas de mi pueblo. Norma Domínguez, muy bonito, buenos días, dice Dios los bendiga a todos, por donde quiera y anden, gracias, lo bonito es el escuchar las campanas y el revolotear de las palomas, de las palomas y la ternurita, que anda ternurita, a donde caminas, voy al centro más, pues estamos en el centro, al otro centro, al otro centro, sale ternurita, ahí estamos de noche, las señoras que caminan enojadas, de el amor y la amistad, están peleadas con la vida, no le veo ni un moño, ni un corazón, ni una paleta, mucho menos un algodón, pero eso sí, pues aquí estamos, feliz día de San Patricio, no, no, San Patricio son los huevos, no, feliz día de San Valentín, oiga, Manuel González, San Valentín, San Valentín, ya, 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 ya entendí, San Valentín, día del amor, día de la amistad, día de los buenos deseos, día de la hipocresía, ¿qué piensa en usted que es día de la hipocresía?, ¿crees que es día del amor, de la amistad, de la hipocresía?, ¿de qué?, día del amor y la amistad, ¿y no hay hipocresía?, no, 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 pura amistad, ¿pura amistad?, pura amistad y amor, ¿a qué crees tú? no, no, yo dije hipocresía, hola, hola, ¿cómo está?, ¿cómo veo?, día del amor, día de la amistad, día de la hipocresía, ¿cómo lo ven?, día de San Valentín, día del amor, día del amor, sí, sí, saludos a todos y que pasen feliz día, ándele, ¿y a dónde va?, ¿qué amor lo va a festejar usted?, pues con mi esposo, ¿a dónde se van a ir a comer?, pues sí, ¿a dónde?, este, pues por ahí a los mares, ándele pues, que esté bien, excelente día, a los mares, nomás no se me vayan hogar, ¿eh?, ándeles pues, bueno, mire, a ver, ojalá mi tío lleve ahí algo para el rancho, no llegue así con la bolsa papaloteando, para uno y para otro, pues la llevan sola, pues para que la traen, chaco, buenos días, dice, falta un en vivo, en sombrerete, gobierno, ay, ay, Luis Hernández, mijo, ¿dónde crees que estoy ahora?, a ver, fíjate, pita, a ver, ¿pa' qué se van por allá?, dijo, las cigarras caen gordas, ¿pa' qué se van por allá?, ya te vi, ¿traes, traes zoom la lente?, miren, ojalá la señora, dije, no te pelíes, ay, ¿qué hubo?, ¿qué es lo que te dije?, ¿día el amor a la amistad?, ¿qué es lo que le dije?, ¿día de los golpes?, ¿día de la hipocresía?, usted ya llegó en la de un bolsazo, señora, gobiérnese, ya le puse sus mañanitas, porque su comercio está bien, ¡ah, Peter!, me sale caro, dobles regalos, cántale las mañanitas, así ronco, como Ana Gabriel, cántaselas, 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 a ver, no, no, para cantar ni en el baño, sí, Angie Morán, hermoso día, no, pues felicidades, hola, hola, ¿cómo están?, por las que llegan tarde, ahí, ahí, es buena hora, es buena hora, y da, hasta se tuyó la mujer, ya te vi, y vi, oiga, felicidades, oiga, a tita, y a mi comer, Lucy, que son, también, cumplen, están de manteles largos horas, a Pitirico, ¿eh?, día del, dicen, dice Manuel González, chaco, ahora es día del interés, ¿cómo ves?, ya salió otro, ay, Araceli, encontré las flores a los dos, pues, vámonos a ver qué agarramos, ahí estamos, viejón, gusto saludarte, igual, está muy solo, está muy solo, y al señor del pepino, hasta lo tiene solo, también, ¿cómo está?, ¿cómo tiene el pepino ahora?, ¿cómo lo tiene?, hola, ¿cómo están?, a ver, a ver, vengan, vengan, que no les gane el rancho, a ver, ¿de dónde?, me meto y las saco y las arrastro por toda la calle, por las que les gane el rancho, día del amor y la amistad, ¿cuál amor?, ¿cuál amistad, hombre?, vámonos, Pitirico, pues, venga, ese país a nosotros vamos a dar un rol, estoy en sombra de Zacatecas, ya tenía varios meses, buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes?, Buru Yujajay, que estoy en sombrerete Zacatecas, está solo, es martes, 14 de febrero, ¿cómo andan, viejones?, Rosa González, Chago, buenos días, saludos, a Mali y a Chely, saludos a Araceli Contreras, pues, hoy, ¿cómo están?, es muy temprano, acá mi tío va puchando a la niña, que no se le caiga, que no se le regrese, ¿bailamos?, van enojadas, Dios mío, sonríale a la vida, así, ¿pa' qué se levantan?, mejor quédense acostaditas en su cama, no, no, ¿vos a qué así, Peter?, andar de mala cara en la calle, no, ¿por qué no te gusta, Peter?, nos vamos por allá por acá, vamos a llegar después de hacer, vamos a llegar después de hacer, ahí va el primer corazón que veo, ¿sí su corazón?, ¿qué dice?, nada, no lleva, lo van a decir, ¿verdad?, eso me da para arriba, si fuéramos enemigos, si fuéramos enemigos, ya nos hubiéramos agarrado a turundazo, a jeringazo, y me vale una, todo, ay, ternurita, de un chocolatito, amigo, y los demás, ¿cuándo?, eso fue ayer, gracias, ayer fue el día de los amantes, o como el, ay, su inyección, ya me toca, ya me toca, y el ternurita, me regaló un chocolate, ay, chiquito, mira, hasta me hiciste llorar, te lo juro, de verdad, yo es en serio, ¿qué te regaló, Peter?, ay, Peter, qué detalle, no, ya nunca, puras mentadas de mal, son buenas, sí, oiga, se me hace que somos los que sufrimos menos, cuando nos mientan la madre, cuando les mientan la madre, mira, Peter, mira, Peter, no, Peter, los pantalones, benditas sean las mujeres que les quedan esos pantalones, Peter, tú hablabas del peluche, oye, Peter, ese maniquí no estará operado, se me hace que sí, ay, Dios, Dios, no, ahora andamos, pero sí, bien víboras, este es, a ver, Peter, ¿cómo se llama aquí esta calle?, este es el callejón, yo más lo conozco por el callejón, ¿eh?, yo lo conozco por el callejón, bueno, si volteas para arriba de ti, a de mí, está el sol, hija de la madre, callejón Urbari, ¿a qué sale?, así, oiga, ¿a ver más lo inglés?, Wichos Barre, ¿eh?, para que vea, ya nos modernizamos, ¿cuál es el cadete de Linares?, ¿cómo está?, ¿cuál que la maná?, vámonos, dice Araceli Contreras, ya en vez de tomar, vienen a perrear, oye, de veras, Peter, ay, Dios mío, Urribari, vamos, anda, Peter, mira, mi hijo, apenas, así, matrocha, troncha, así como para mí, ya nomás, ¿buena para una fogata?, hasta que se mochó el ternurita, oiga, se me caen los pantalones, se los traigo a media nalga, ¿y sabe por qué?, los calzones que traigo, que me hacen favor de regalarme, son de licra, y se me resbalan los méndigos pantalones, llega de cuenta como que ando pidiendo, pero no, no, ando bien, ando bien, son las secuelas que dejaron los tablazos, jajaja, jajaja, mire, empezamos, eh, con mucho cariño, para ti, no sé si sea un corazón o sea un nopal, el de un lado, pero bueno, te quiero, tú en mi corazón, lata, lata o late, pues ya no supe, pero bueno, los vasos, el vino, hola, ¿qué le van a regalarme, hija?, hey, gobiernate, no, Peter, yo para que camine así a prisa como ella, pues cuando, yo soy de tijera corta, no, ya no, un vino tinto, Peter, así, con café, no, hombre, mira, son bonitos, y las tazas, eh, tan chilindongas, bonitas, Peter, fíjate, ay, a mí esta de la moto, a mí que me regaló esta de la moto, pues no sé, ya se tuvieron una aventura, ya se tuvieron una aventura, pues aquí está, mira, mi corazón está perfecto, dice, para que te acuerdas conmelo, no, no me lo quieren, hola, buen día, buen día, no, apenas empecé a transmitir, dígame, oiga, es que extraviene mi pasaporte, extraviene, mándenmelo por whatsapp, todos los datos para subirlo, dáselo, Peter, mi número, por ahora, ¿cómo anda, hombre? bien, 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 mi corazón es perfecto, porque tú estás dentro de él, ahí está el ritmo cardíaco, y ya cuando no está, pues le estás andando el patatuz, ¿verdad? les baja la presión, y se andan muriendo, y se andan cortando las venas, pues aquí tenemos, desde el peluche más chico, amn, ¿qué huele? oiga maestro, ¿cuánto cuesta este grandotote? 4,500, y la pita y le dice, te amo, te amo, mira, no, y si a quien lo regala, ¿verdad? si hay, ¿de esos aventados todavía, que creen en el amor? soy un grinch, vengan, aquí tenemos de todo, me gustan todos los besos, si son tuyos, ay Dios mío, qué pasión, Dios mío, qué pasión, mujeres, Laura Ramírez, feliz día del amor y la amistad, te amo, aquí tenemos de todos los precios, ¿cuál es el más caro que tenemos maestra? el oso, ¿cuánto nos cuesta el oso? ¿y el más baratón? 150, pero vea el corazón, ay Chaco, mi hijo, ¿para qué te ponían ahí? mira, Peter, ahí está mi Peter, vámonos, Peter Rico, venga sí, aquí está bien, aquí encuentra usted de todo, en el callejón de las brujitas, en el URIBARI, pues vamos, Angie Morán, ay, ahí, ¿estás viendo su regarrote? un agrote, un chiquito, ay, mi hijo, yo estoy esperando una pomada para las almorranas, ojo, bueno, cada quien busca lo que necesita, viejones, si tienes pomadas para el almorraneo, si, si, ¿cuáles son para las almorranas, hijo? aquel aire que tengo allá, aquel aire, ahora, la crema del negro, ¿cuál es Peter? la crema del negro, ah, no, del ajo negro, del ajo negro, Peter, ay, hijo, ay, que me tiene azules, ay, mijo, ya te cayeron los dientes, ¿estás mudando? pero, ¿para qué dejabas de pistear? las tenías tu dentadura completa, a ver, papá, sonríeme, ya entendí por qué te rías, ahorita te tapabas la boca, padrino, y de Paisacel fue mi padrino de 24 horas, pero mire, ya está mudando, sí, padrino, me da mucho pendiente en este día, ¿será porque ese día la voy a la amistad? Adiós, ¿qué se van a bigotando? ay, palarriuma, si tengo palarriuma, mija, marihuanol, marihuanol, oye, dile, ándale, míndigo demonio, dímelo tú, no tienes bombadita para que no se le caigan los dientes, ay, qué padrino, oye padrino, pa' que te cueles de bien tribuna, amigo, te me la mientas bonito padrino, te dejas caer, lúcete, te voy a ir, lúcete, lúcete, ya te vi, oye, ya te vi, para el avión, no, es un cotorreo, por eso no me gusta venir aquí, tengo hasta pa'l diabetes, para esas mujeres que se enojan, con el marido y luego, diabetes, vete, ya ya andan regresando, ¿verdad? Diabetes, diabetes, ándale, arráncale, ya hiciste tu teatro, mi hija, o mi hijo, ya lloraste, bálsamo negro, no tienes, no tienes pomada para las tóxicas, y el señor se me queda viendo, peter, 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 ¿cómo se les dice a los tepehuanos? ¿cómo les saludamos? chivan, ah no, esos son menones, jajajajajaja, es la madre, no se les saluda igual, jajajajaja, a los tepehuan, ahí está el amor, vean, vean el amor, a ver, vengan, 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 les voy a pagar el beso a cincuenta pesos, jajajajaja, no, no hay amor, ahí está peter, no hay amor, no hay amor, ahora no hay que venir, no hay amor, no hay amor, nada, mijo, ahí me lo guarda chiquito, ahí nos vemos, para los que le quedan regalando a la tóxica, ah, ahí está la tóxica, a la tóxica, no mijo, por la tóxica, con esa madre te va a andar matando, jajajajaja, te la va a aventar, va el tóxico, jajajajaja, Adán Rodríguez, oiga, Chago, ¿qué pasó con Alfredo Olivas, mija, lo último que supe que lo levantaron hace rato, en la mañana, lo levantaron, le dieron un levantón, Alfredo Olivas, ahí está, para la tóxica, no sé, a ver, enséñame uno para el tóxico, mijo, porque, porque traes contra las mujeres, ¿verdad? No puedes vivir en las mujeres, mijo, tú eres un, borracho, borracho, borracho y loco, hola, ¿cómo está corazón? ¿cómo anda? ¿eso me va para arriba? ¡Mande! Ah, yo pensé que para dónde voy, yo dije, para arriba, agárreme de brazo, para todo el mundo, ¿y usted dónde es corazón? ¿Dónde? Santa Rita, Santa, ah, del calabazal a un lado, entre el ojo de agua, está Santa Rita en medio, ¿cómo se pedían? ¿cómo se pedían? Gutiérrez, Gutiérrez, Ander, Miguel, la vieron, eh, vamos a darnos un abrazo, corazón, vente, hola, mijo, ¿vendes piñones? Hoy no se dieron, ¿verdad? ¿vendes piñones o qué vende, chiquito? Mira, Peter, aquí viene el pastel, día del amor y la amistad, Peter, ya le ganó el rancho, oiga, ¿a cómo se lo dieron? Oye, a ver, a ver, pérdense, es que vamos a regalar pastel, a ver si nos conviene, ay, ay, miren las uñas, qué grandotas, ay, ya me voy, yo también, yo también, dice, dicen que no es cierto lo del fero, ojalá y no sea cierto, paisas, ojalá, ojalá y sea una, ya saben nosotros cómo somos, damos las noticias malas, ojalá y luego no sea cierto, oye, Peter, pero hoy veo poca gente comprando globos, comprando amor, comprando interés y desinterés, no sé qué esté pasando, Peter, ya se acabó el amor, ya son los tiempos como antes, con cartitas, ahora por WhatsApp, por WhatsApp, sí, ya, sí, Omar Hernández, no se ve ni la amistad, nada, pero es algo que me compré algo al Peter, que le compré algo al Peter, me conformó con un chocolatillo, y eso me lo regaló un amigo, uy, uy, ahí está tóxico, ahí está tóxico, no les da uno gusto, vean los ramos, cuánto cuesta el ramo, mija, este, de cuatro está en 110, dos 50, de 70, 180, 300, ay, ese está chiringón, ¿verdad? ¿es en 300? sí, y este también, y la Peter tiene unos en el medio, y acá están los girasoles, los girasoles, Peter, y el amor es como el girasol, Peter, pues ya le hicimos, ya, ya está, para que nos dure, ¿verdad? sí, ¿cómo está? Felizidad del amor, la amistad, mis hijas, mira nomás, hasta la flor le salió chueca, y le hicieron ustedes, mira la nueva moda de los pantalones, Peter, brillan, como cuando los planchas así, sin lienzo, oye, si se planchar, te quedan lisos, lisos, ya se les quemaron, ya se les quemaron, ya córranlas, que al cabo no van a comprar las muchachas, ay chiquita, ay, quebra, mira ya te vi, mi hija, para que volteas para allá, no la apriete tanto, no la apriete tanto, ¿dónde está el rancho, vale madre? ahora ya ni madre va, ya ni madre, ¿cómo? no tiene vaca, no tiene, ya me lo dejó solo, no tiene nada, ni güeyes tiene, ni güeyes tiene, feliz día, ya abrázalo, Peter, ya abrázalo, mi hijo, ándale, ay, ¿cómo está? ya ni me quiere hablar, porque camina bien, ¿verdad, mi hija? toda la familia, que la pasen bien, feliz día para todos los del norte, eso, buen día, buen día, buen día, eso, a todas, adiós, y que se coman un guajolote, vámonos, Peter, ¿hay parejas? ah, bien agarrados de la mano, miren ese enojado, vato, son novios, a ver, vamos, vamos a hacer una cosa, les voy a pagar el beso a 50 baros, si se lo dan con pasión, a ver, 50 baros, te voy a pagar el beso, para que le compres el regalo, vato, no, mi hijo, dale el beso, me vale, ay, mi hija, ya te pusiste colorada, a un beso, pues ya la voy a la amistad, a ver, a ver, beso, pare pico, mija, pare pico, alto también, mi hijo, ándale, dáselo, ¿de cuál rancho eres? ¿de cuál rancho? soy de aquí, soy de Guadalajara, mira, pero pues allá las pichas colonias están bien feas, ándale, dáselo, gobiérnate, dáselo, déjate, lúcete viejo, lúcete, mija, dáselo tú, mija, agárralo, apachúrralo, no te lo quiere dar porque tiene otra el mendigo, eh, a ver, tiene otra, no se quiere comprometer, y mira, ay tía, gobiérnate, te voy a mandar al calabazale, a ver, 100 baros, pero con pasión, 100 baros, préstame 100 pesos, ahí van, no, pero así con, con así, le enguetazo y todo, por 100 pesos, mija, eso que es, mija, los 100 pesos, ah, 100 pesos, ahí están los 100 pesos, órale, órale, ahí están los 100 pesos, órale, ahí está el dinero, un beso, perrón, chile, ¿cómo besan los de Guadalajara? ¿tú de dónde eres, mija, tú de dónde eres, ¿de quién eres? ¿de dónde eres tú, mija? ¿de qué rancho? de aquí, ¿de aquí, ¿de barrio? de la Jazo, demuéstale cómo besan las de la Jazo, chile, allá de la Santiago, órale, órale, o de la Blanca, donde seas, acomódate el pelo, órale, tienes otra, mendigo, ya te vira, soy brujo, soy brujo, también habiendo las cartas, con cartas, a ver, y la Tasta suspira, agarra aire, agarra aire, agarra aire, tú, ¿cómo se tarda? ¿cómo se tarda? ya que no se tarda este mendigo, no hombre, ¿y si te invita a cenar? ¿sí? 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 está más emocionada, mi tía, allá de mi tío que está cobrando, chivan, que está cobrando, allá los dólares, mira, también hay a mi tío, y la mi tía está más emocionada que yo, órale, déjate caer viejón, ¿no? sencillo, pero no es de 100 pesos, de a 50, arre, arre, Simón, ya, hijo de tu chingada, ya, Peter, Peter, se ganaron los 100 baros, dáselos, Peter, dáselos, ay, híjole, chingada, regresale la lengua, regresale la lengua, ahí va, deja, ay, Dios mío, ay, chique, hola, dije, ustedes también quieren participar, miga, se vale entre mujer y mujer, eh, se vale entre mujer y mujer, ay, hasta me dio escalofrío, oh, ay, mi chobi, miga, irala, irala, no, hombre, ya armamos la guasaña, buenos días a todos, compartan, compartan nuestra transmisión, estamos pagándole los besos, hombre, ay, nomás para que se den, compartan nuestra transmisión, estamos en los, ahí está el Peter, pájales Peter, ahí está mi hijo, ahí están sus 100 pesos, órale, échenle, ay, hasta sudé, ah, Peter, tú, amigo, te cae el café, mi hijo, tú, tú, tú estás muy chico, paisanos, cómo están, compártan, vamos a agarrar, ay, mi hijo, pues tú mismo que agarres el palo de ese, mira, del portátil que se está cayendo, pues tú, cómo anda el viejón, ex Hacienda Zaragoza, saludotes, lo mandó saludar el jefe Diego, que le conteste las llamadas, hijo, Irma Beltrán, no me regalen estrellas, que al cabo qué, estoy de buenas, va enojada, va enojada la señorita Peter, yo no entiendo, va enojada, se ha de ver peleado, gobiérnate, no se ven parejas, hola, cómo están, bien, cómo andan, echándole ganas, y usted ya se olvidó del plano de nosotros, será, ya ni nos visita, ustedes ya me cambiaron, ya las vi, ya las vi, ya supe Lupe, ahí me saludan a Calmequitas, me voy a lanzar de presidente, para que me tengan ahí en su, ande después, ahí los veo luego, ¿cómo está Calmequitas? Claro que no, mi reina, ¿cómo está Calmequitas? Ese Calmequitas está tremendo, cuídese mucho, mi reina, ¿qué huele viejones? Van muy serios, pero cómo andaba, mi hija, ¿para qué te tapas? A ver, mira, las uñas no te las dejaron bien, de todos modos, todas despintadas ya, bueno, pues vénganse, paisas, vengan, cómprenles aquí en el portal, la neta, tienen bonitos arreglos, para el amor, para el desamor, qué bonito es cuando uno anda de novio, no sé de qué color sea, rosa, verde, fusia, color arco iris, ¿qué sienten cuando se enamoran? ¿qué sienten? Ya valió madre nada, ya ve paisas, nada sienten, no, cuando se enamoraron por primera vez, ah, sí, bonito, la primera vez, ¿qué sentía? Ya no me acuerdo, ¿pero qué sentía? Caballos corriendo, maripositos en la pancha, ay, ¿ahora qué sienten? No, tal vez unos, no, no, ha cambiado, hay que darles unos pegados, ay, me marearon, córrele Peter, prima, gobiérnate, mira qué guapo está, gracias, ay, hermoso derecho, beautiful, es, ¿ya vio? ¿qué me dijo Peter? ¿que se me caían los pantalones? Ay Dios, ay, yo no quería ir en inglés, no se enamora uno en inglés, paisa, ay Dios, ay Dios, feliz día, mire, ella prefiere ir hablando por teléfono, que la niña va llorando, ¿cómo están? Bien, buen día, feliz día, le llamo de la amistad, ¿eh? ¿todavía viven el amor? ¿todavía están enamorados ustedes? ¿en serio? A ver, vengan, 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 ah, no están enamorados, ¿para qué fingen? Ay, fingen, fingen, Peter, que digan la verdad, que no nos mientan, ay Dios mío, me meto en cada problema, Irma Beltrán, oiga, comparta, comparta la transmisión, estamos solo por los portales, adiós, el sutil arte de que te importe un carajo, un poque destructivo, dice, para vivir una buena vida, Mar, Manzón, aquí están las tazas, un buen café, un buen aroma, para mi gorda, llegas y le dices algo así a tu esposa, a tu novia, para mi gorda, y te lo va a aventar por la cara, Peter, para mi gorda, ¿quién le gustaría que llegara a su esposo, y le llevar esta caja, para mi gorda, y adentro, ¿qué le llamaba? Maíz, para mi gorda, no, están infames, ay, Dios mío, para la más guapa, para la más guapa, te quiero mucho, 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 pues así, mucho, enojada, día de San Valentín, Ave María Purísima, yo me recargo en la pared, ¿cómo estás en la pared? en un palo, Irma Beltrán, ahí están las manecillas, oiga, oiga, no más, uy, ya se me acabaron las canciones, oiga, nada más, compartan, vean el cielo azul hermoso, Giorgina Díaz, Giorgina Díaz, acá está, de este lado, ahí está, ahí está, Peter, 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 ahí está, ¿qué la cambiaron? ¿cuándo? ahí, me ganearon, ahorita, este, ya lo cambiaron, bueno, pues, ahí está, la majestuosa, parroquia, de San Juan Bautista, dicen, que no hay un cielo, más hermoso azul, que el de sombrete, Zacatecas, México, saludotes, bye, jóvenes, oiga, pues, no, 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 no hay parejas, ahí está Chago bailando, no más, José Vázquez Palos, qué bonito, si hayan las campanadas, y si compras globos, interesados, presentarse con su licenciado, sin globos, no hay fiesta, o cómo, el día de la muy amistad, globitos, ahí están adelante, siguen, ahí están los globos, ahí están los globos, o de 8 de la mañana, a 2 de la tarde, también puedes contactarnos, a los teléfonos, hola, hola, 433-93-526-52, o al celular, 433-104-94, estamos recorriendo los portales, ¿cómo está? ¿cómo anda, tuallo? ¿a dónde camina? voy a llevarles a la presidencia, va muy a prisa, muchas gracias, mire, andale, muchas gracias, andale, María Cruz, escuchemos, hermosísimo, hermosísimo, es las 12, las 12, que no se le haga tarde, ¿qué huele jóvenes? ¿cómo andan? a ver, ¿qué van a regalar viejones? vengan, vengan, eso, eso lo van a regalar, no, no, les va a ir bien, les va a ir bien, y van a dormir contentos, eh, hasta si me les dio escalofrío, eh, jaja, 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 dice, que tiene cremitas, jaja, aguas, mi hija, ahí está un hoyo, no te la vayas a partir, no hay parejas, no hay parejas, seguimos, ya no hay parejas, Peter, ya no hay, ajá, jaja, saludos a la Chiqui Rivera, allá a mi, a mi, a mi, a mi pintor de la Moz, en este 14 de febrero, mi pintor de la Moz, está pintando corazones, Chiqui Rivera, oye, Pita, Chiqui Rivera, está operada, fíjate, creo, como seis cirugías, Silvia Herrera, ya te vi, oye, saludos a los del gas, plus, jaja, 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 hijo de mi madre, ni yo mismo me soporto, no hay parejas, ¿cómo andan los hombres? van muy tristes, que peamos, que llevan, es para que anden contentos, viejones, que van a llevar a la mujer, nada, chinga, chinga, nada, esa la dije en Estados Unidos, mira, 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 gobierna te, donde la dejaste, no, 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 para que lo voy a decir, a ver, allá me está mirando en Indiana, sí, sí, ya te vi, ya te vi que es así, jajajaja, pero, dile algo bonito, viejón, te está mirando, eh, déjate, lúcete, lúcete, papá, si se lo digo, no me voy a poder demostrar allá, mejor me lo guardo, y le doy todo, no, pero, ¿para qué te lo guardas? mira, que te va a hacer daño, me van a copiar, si se lo digo, hay mucha gente, mira, que no te salgan espinillas, vato, espinillas, no, ya no salen, jajajaja, no, que te miento, estamos ahí en Indiana, que la dejó, te lo hubieras traído, no, 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 que le chingue, para que me mande, oye, 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 ¿nos vamos aquí los mantenidos? ¿cómo andas, guadalas? ¿hasta vida? ¿de seguro, eres de Morelos? no, ¿de Bonfil? no, ¿de dónde aquí te lo? no, ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? ¿de plan de Guadalupe? ¿plan de Guadalupe? chichis bravas, no, así se llama el rancho, ¿no? chichis calmaos, jajajaja, 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 ay, así bueno, yo tengo que, ¿acaso tengo yo la culpa que le digan chichis bravas? todo está bien, ¿de verdad que está chido? sí, pero yo bajé para acá, yo tengo todo más calma, ay, ¿a dónde vas? a chichis bravas, ah, que te va, ven, ahí andamos, hay plan de Guadalupe, no, pues está bonito, viejones, no, pues está bien, está bonito de lejos, él lo dijo, él lo dijo, oiga, pero, ¿y tú qué le vas a llevar a tu mujer? está solo, torta, sí, está bien, que al cabo el globo se desinfla, mira, murió la flor, eso, chocala, gobierna, tú sí sabes, adiós, agua, mija, ya ves, por ir en el méndigo celular, te van a trompillando, ay, con esta gente, que en serio, los nervios me dan, Ofelia Román, feliz del amor y la amistad, mire mija, no hay amor, no hay amistad, es hipocresía, hoy es, comercialización, así se ha vuelto todo ya, ¿ustedes qué piensan? si hay amor, no hay amor, ay, los collares, del amor, hola, buenas tardes, ¿cómo está? hola, hola, muy bien, las paletas, los panes, ¿ya cómo lo has dado, oiga, está muy seria, dije, Ave María purísima, no sé, si le pregunto, no le pregunto, pero me arriesgo, ¿cuánto cuesta el cuadrito? son tablas botaneras, y cuestan 250, se llaman tablas botaneras, Peter, ahora no vieron pastelitos, pasteles, de la, no, 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 ¿cómo está? saludos a la gente, mi Arturito, ¿cómo está? no, bendito Dios, bien, ¿a qué equipo le vamos? dígale, no le hace que le... ya empezamos, ya empezamos mal, ya hubo envidia, ya hubo envidia en el terreno, ya sabe que azules hasta la muerte, azules, aunque les duela, aunque les duela, bueno, no nos odien por ser guapos, hasta luego, ay, mira Peter, con una gargantilla, ¿cómo se mirarán que se las regales, pues? ahí están, no, por allá no, mija, por allá no pase, mejor pase por el frente, por allá no va a caber, ¿plata? acero inoxidable, ahí está Peter, a pantallas, mijo, a pantallas, ¿verdad? aquí hay de todo, mira, no precisamente necesitas el oro para que luzcan, el oro ni luce, pues vengase, aquí hay de todo, vengase, no precisamente, regale un, un robote, ¿verdad que no? ¿cómo está? ¿qué tienes? ¿está muy triste, mija? no, no, está haciendo frío, está haciendo frío, bendito Dios, aquí andamos, dicen que, por más, por más grandote que compren, el globo se desinfla y queda como él, mira, van chocando contra el caballo, mija, pero ahí te vas a esconder, y luego ahí estás publicando en tu face, fotos, sacando la lengua, a mi hija, en serio, hijo de mi madre, oiga, pues no hay parejas, no hay parejas, les ganó San Antonio de los Tepetantes, San Antonio de Tepetantes, saludos a la raza de San Antonio de Tepetantes, ay mija, ya te atoraste, no te puedes bajar, y la señora por estarme viendo, no la cargada, la hija, la hija está muy colorada, mira, ya está de tampoco en la carpeta, ay mija, tú disculpa a tu mamá y a tu hermana, de este lado, señora, ay señora, no le encuentro el bujero, aguantin, agárrese, de qué, de dónde son, digo, para dormir a gusto, no, digo, es que no, pues no voy a dormir, oiga, y soy velador, pues no voy a dormir, de dónde son, son de Canutillo, son de Canutillo, no se apegan Barbosa, ay dios mío, saludos a la gente, ya viene el 19 de marzo, adiós, vámonos a la reliquia, ay dios mío, Peter, los tulipanes, Peter, ahí está, anida, flor de cereza, ¿qué tenemos aquí a la venta, para los enamorados? Tenemos pay de queso, gelatinas, tenemos pay de tres leches, juzgue, galletitas, o sea, todo lo del amor, lo del amor es dulce, mija, no hay algo agrio, así como que sepa, el ex, el ex es el agrio, jajaja, ahora sí me ganó, el ex es el agrio, ay miga, ahora sí me la ganaste, el ex es el agrio, ay vámonos con mi ex, muchachas, miga se te va tirando, que te vas abigotando, mira esta, esta dieta como yo, usted sigue escribiendo, usted no se preocupe, está bien entretenida la señora, mira, ahí está, hola, hola, está bien, está escribiendo algo bonito, algún poema, sí, eso, está inspirada, está inspirada, mira, no me molesten, oye Peter, no hay parejas, mi hijo, ¿qué hacemos? para la más guapa, no hay parejas, no hay parejas, no hay, como ustedes han visto, paisas, hoy las parejas, brillaron por su ausencia, ¿será que es temprano, son las 12 y, 12 y fracción, por más que digan, la más guapa, chiquita, te quiero, feliz día, eres lo mejor, adiós, adiós, ¿cómo están? buenas tardes, eres lo mejor que me ha pasado, contigo me siento igual, que después de una cruda, estoy hablando y no tengo sal, o sea, ¿emporas así? ¿qué ojo? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿usted cree que han cambiado los tiempos hoy en los enamoramientos? yo creo que sí, en algunos, ¿usted cómo ve? en algunos tiene que cambiar, el amor era más bonito antes o eso ahora, pues para nosotros los nuevos, era más bonito antes, pero para los viejos, ya estamos más calmados, porque no se ve acción ahora, no, está muy calmo, yo no veo muchachas que lleven su corazón, su algo así, como antes, antes había más, más entusiasmo con la gente joven, ahorita está medio, la gente joven, porque ya no, no tomo mucho en cuenta en este día, no, ¿verdad? ya todo se da por whatsapp, no, 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 y como dice usted, dicen, ya, ya no son tus tiempos, ya son nuestros tiempos, mira, 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 ay Dios mío, antes era bonito el enamoramiento, les aviva y les aventaba una piedra, uno a la casa, ahí a la ventana, a los perros se alegraban, en serio, era bonito, llegaba uno en burro, a caballo, no, bueno, con su listón rojo, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? sí, hoy, no hay parejas, yo no veo ahorita, yo no lo he visto, mira, ahí nomás el montón que está ahí, pero acá nos vende, ¿y? mira, hasta tiene sueño, ella está durmiendo, está hablando por todo, está durmiendo, hija, chao, ella ahorita sí está platicando con el novio, está platicando con el novio, pues yo digo, está platicando con el novio, no, no hay novio, pues la tic, ya no hay novios, ya no hay novios, ¿pa' qué? puros tóxicos, exacto, ya ven, ya hacen bien, pues ¿pa' qué quieren problemas? que donde estás, a donde vas, con quien estás, no vas, ujo, ya lo quieren programar a uno como computadora, ¿ya? como si fuera un programa a uno, mira, que te doy media hora, ahí tienes que estar aquí, oye, ¿a serio? suena cotorré, pero ¿a serio? ¿cómo están, buen día? se acabó el romanticismo, ¿cómo está mi amigo? ¿cómo andas? ya de la peregrinación a Milpillas, ahí andaba, a Milpillas, a Milpillas, sí, al otro lado ya no fui, dije, padres van, no, la otra es hasta, el otro es el 2 de marzo, de San José de arriba, a Chalchuhuites, ya vamos a caminar menos, oiga, la otra me metieron en una friega, llegué escaldado, yo no más caminé, nomás hasta, hasta San José, la parada ya, de ahí para allá, me vi, no, esta vez sí me la aventé toda, pero la otra de, salió de la Soledad del Sur, hasta, 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 hasta los santos lugares, hasta los santos lugares, no hombre, ya aventaba aceite por las colillas, y yo, no, se va, se va el 2 de marzo, a, a, a San José de arriba, esa va a ser San José de arriba, sale de Morelos, de José María Morelos, ya sale de ahí, que bueno, ya me quitaron kilómetros, no hombre, la otra vez nos poniendo buena friega, pero bueno, yo al otro día amanecí escaldado, de los pies, no fui el único, no, yo al otro día dije, no, me voy a trabajar, a todo dar, cual fue peor, pero bueno, ahí andamos, ven tu Dios, y se le ganas, gusto saludarle, hasta luego, ay Diosito, ay, ya lo agarró de brazo, ándele, Peter, pues vámonos a ver que agarramos, no vamos a agarrar, no, 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 tampoco nos dijimos tanto, no digo, de damas, ajá, ay cambia, ay cambia, ay cambia, ay María Purísima, la mano, por ahí, que les quieran dar la mano, arrense, la mano, sí, nomás la mano, no se van a ir largos, adiós, adiós, bueno, ya allí depende, la acción, ya es parte del interés, ahora bien, ¿cómo está? buen día, ya te vi, ya te vi, bueno, pues seguimos llevando en la cima, no hay parejas, hasta el quiote está solo, y la del quiote sonriendo, o sea, ya no entendí, el quiote está solo, y la quiotera sonriendo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hasta aquí te llegan los clientes, ¿por qué? ¿por el quiote? por el quiote, claro, ahí está, paisa, miren nomás, ¿cómo lo tenemos ahora? ay, hasta huele, mmm, miren nomás, este es quiote, ahorita la temporada, la media temporada ahorita, ¿cómo lo traemos la rueda? a 25, a 50, lléguenle, lléguenle, sabrosote, ¿a cuánto? así normal, así, ándele, órale, ahí está el quiote, mira pues, ¿no, Peter? por más que hacemos paradas, la gente no llega, no compran, no sé qué pasa, hasta el perro ya se me durmió, ¿no, no, no, no? allá vienen bastante gente, Peter, ahí vienen parejas, chela, villa, saludotes, desde Zonbete, Zacatecas, México, Para el mundo Estamos aquí con la quiotera Que vende quiote Ahí está Venga, ese paisano Miren Pues ahí están todos los globos Esperando que lleguen por el romanticismo Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Aquí celebrando el 14 de febrero ¿De qué forma? ¿De qué forma lo están celebrando? Pues aquí vamos a festejar Yendo a festejar a la mamá a comer A ver qué más se ofrece en el día Qué se presenta para estar alegres y contentos Dice, hágame la buena Yo soy, oiga Nomás la estoy dejando Gobiérnese La banda está viendo ahí en California Sí Todos los hijos ¿Cuántos tiene? Tengo ocho hijos Ave María Purísima Madre, no mirabas Porfirio Cadena Ni Calimán Ni radio ¿Cuántos hijos tuvo su mamá? Ande, mi mamá parecía Porfirio Cadena Parecía que andaba con Porfirio Cadena Oiga, fuimos como nueve Ave María Purísima Una amiga de su mamá ¿Sí? De chiquita Oiga, ¿y cómo era? ¿Tremenda? Era muy hermosa ¿Hermosa? Sí Ay, mi madre Ay, no más Ya ve, ya ve Una amiga de su mamá Ah, ¿eso me da para arriba? Eran jóvenes ¿Verdad que sí? Oiga, la verdad que los tiempos Han cambiado los tiempos En el enamoramiento San Valentín Y los regalos Y cuanta cosa Sí ¿Se han cambiado? ¿Antes cómo eran? No se festejaban ¿Cómo las enamoraban? Nada Con cartitas Sin palabras Son cartitas Sin palabras Ah Y ahora No, ahora ¿Qué sabe? Ahora ¿Qué sabe? Ahora ni cartas Pero mensaje Yo creo Sí, ¿verdad? Porque llamaba No, pues Un gustazo saludarles Igualmente Ándale, hasta luego El pitirico Dijo Polita El pitito Ándale, hasta luego Olga González Saludote Gracias por las estrellas Y yo estaba con los globos Miren La neta Este oso Está como yo Bien chulo Sí, no, Peter O este, miren Bien halagüeño Pues tenemos de todo Tenemos pasteles Tenemos globos Tenemos peluches Tenemos almohadas Tenemos corazones Hasta el patito Feo Tenemos todo No hay parejas ¿Cómo está? ¿Cómo andan? ¿Eso me da para arriba? Oye, Peter ¿No? ¿No? ¿No quieres agarrarme El condoche, Peter? Ahí está Se les huele el globo Se les está descoloreando La sombra Míralas Ah, es que ya llegó La señora de los dulces Francisca Arias Dice, buenas tardes Chago Peter Feliz día de San Valentín Saludotes ¿Qué vas a ver, Peter? Son las doce Entonces siguen las vendimias Chicles Dulces Cacahuates Todo A ver, a ver, a ver Porque no encontré Gardenias Aquí le vas el globo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice el globo? A ver, gobiérnate Me gusta ¡Ay, bendito! ¿A quién se lo vas a ver? A ver, a ver Me gustan todos los besos Que sean tuyos A ver Ya le ganó el rancho ¿A cómo te lo costó? ¿A cómo? ¿Cuánto? ¿Veinte pesos? No ¿Cuarenta? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira nomás! ¡Ay, ya se puso colorada! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde? Saludos a la raza de la prepa Saludos a la raza de la prepa ¿Qué te van a regalar este día? ¿Por qué? ¿Qué vas a regalar? Nada Ella sí es ahorrativa Feliz día de San Valentín No, no hay parejas No hay parejas Sí, Peter Es la vida Mira Este gallego Trae Los botes llenos ¿Verdad mi gallego? Los trae llenos Ahí nomás Mire Ahí va mi gallego Pues ustedes han visto Es algo insólito Solamente agarramos una pareja La aprovechamos No hay Sí hay gente Pero Van las parvadas de De jovencitas De señores De jóvenes Pero no de parejas Anteriormente O en otros años Que hemos andado aquí en el mitote Hola, hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hacen hoy en este día No me hagan que camine recio Porque soy de pie corto Y me rozo Si camino recio Mira los jóvenes ¿Qué jodos es? Mira hasta la calabaza Trajeron a vender Ahora mira ¿Para quién oiga? O de alfileteros 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 ¿Qué es eso de alfileteros? Para poner todos los alfileros Para la gente que cose Ah O si no también Para embrujarlos Para embrujarlos Y les meten los alfileres Ándale Ándale Para que no me vengas engañando ¿Verdad que sí? Esto parece el chiricuete Que se pone en la cabeza Mire Ese parece el chiricuete Así cuando no se nomás Enraban el pelo Acá en la cabeza Peter El peinado huevón El peinado huevón Yo de al rato Lo estaba viendo Dije ¿Qué es? Dios mío Alfiletero Alfiletero Ah eso No pues para No ya no hay mujeres Que cosen Ya vemos Si hay Ya vemos ¿Dónde? En nuestra casa Ahí está No 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 es difícil La pasan viendo las novelas En el celular No Y de alas Mira Señora Ay mija Ya está Tienes callo Mira Ya se te va a borrar la huella No vas a poner la huella Mira Ya se te borró Ya se le he borrado la huella Peter Mira Hasta el este está cocido Peter Están bonitos Ándale Peter Tienen ingenio Tienen trabajo Mira Hasta el burro Hasta aquí está Ah es un oso Ay yo pensé que era un burro No es un oso Ah que está El green Chago Eso yo Todo ¿Son caras las cosas? Sí Vamos señor Chago ¿Cómo están? Bien Bien Mariel Los Ávila Moreno Dice Hola Chago Dice Y Pitrico Saludos Compartan Oigan No me regalen estrellas ¿Para qué? No me regalen estrellas ¿Para qué? No las necesito Ya nos jivamos Ya no me jivé tanta estrella Mira ya se puso a tejer ¿Está tejiendo de mancuerna o de doble puntada? No Este es medio punto Medio punto Ya ve para que vea que sí se Eh Medio punto Medio punto ¿Me dijo medio punto? No verdad Medio punto Medio punto Ahí está ¿Y qué va a hacer ahora señora? Voy a hacerle las orejitas a un ajolote Ajolote ¿A poco así oiga? Está Ay Peter Están ahorita como los de los dinosaurios ¿Verdad? Ándale Mira qué bonito Ahí está el ajolote No pues muy bonito Oiga Muy bonito Los felicito Ahí están los angelitos de la amistad Ahí están ¿Cuáles son? Esos chiquitos Ah estos Los angelitos de la amistad Mira qué bonitos No Oigan mira pura pasión Oigan lo que dijo Mañana quién sabe Pura desgreñada Salen llorando Adiós Bueno pues esto es sombrerete zacatecas Esta es su gente Estos son los hombres de Ariad Saludote viejón Gobiérnate Ya te vi No hay parejas Trabajando Trabajando ¿Dónde dejaron al novio chicas? ¿En el cebetis? Claro Ay Lo dejaron en el cebetis Mira Bueno pues desde sombrerete zacatecas México para el mundo Así Así lucería de San Valentín María Luz Ávila Moreno Muy bonito todo Lo